Cocinamos a fuego lento crema de setas con un toque de soja Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Esta receta no tiene complicación ninguna, ya que vamos a hacer un top adentro Es decir, vamos a meter todos los ingredientes en nuestra olla de cocción lenta Las setas, que yo he puesto setas variadas La cebolla, que la hemos pelado y la hemos cortado en láminas Y ahora vamos a añadir el jengibre en polvo, la soja Un poco de sal, date cuenta que la soja también le da su punto de sal Pimienta negra, como siempre os digo, si es recién molida muchísimo mejor Y la nata para cocinar Ya lo único que queda es mezclar muy bien todos los ingredientes Y ya lo único que queda es tapar con la tapadera Ponemos a temperatura alta y 3 horas después Mirar, ya lo tenemos listo Vamos a batirlo muy bien con una batidora Que quede una crema fina, super fina Y luego vamos a probar si le hace falta sal o quizás un poquito de soja Cuando ya lo tengamos bien batido Emplatamos y decoramos con alguna seta que hayamos reservado Mirad que bonito el color que tiene Y no quiero deciros el sabor tan delicioso Que es una maravilla Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta crema de setas Con un toque de soja Si te ha gustado mi receta, regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de cocinando a fuego lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información